Ahora que tenemos una base del núcleo de F, ¿qué hacemos? Pues miramos la demostración del teorema. Esa base del núcleo de F se prolongaba a una base de V. Y esa base B de V se ponía de forma que los últimos vectores fuesen los vectores de la base del núcleo. En este caso, la base que estamos buscando es una base de R4, tiene cuatro vectores. Entonces, queremos que estos dos sean los dos últimos. Vamos a llamarlos V3, V4. Entonces, lo siguiente que queremos hacer, siguiendo la demostración del teorema, es encontrar dos vectores, V1, V2, en R4, tales que estos dos vectores junto con el V3, y V4, que son la base del núcleo, tales que estos cuatro vectores formen una base de R4. Vale, y esto se podría hacer utilizando simplemente resultados del tema 2. Por ejemplo, en el tema 2 tenemos el lema de sustitución, que nos dice que si cogemos cualquier base de R4, lo más sencillo es la base canónica, y un conjunto independiente, en este caso el conjunto independiente formado por estos dos vectores, V3 y V4, podemos sustituir dos vectores de la base canónica a cambio de estos dos y obtener una nueva base de R4. Entonces, así se ve una forma de encontrar una base que contenga a estos dos vectores. Ahora, lo que voy a hacer es utilizar, ya he dicho, en este ejemplo, vamos a utilizar absolutamente todo el cuatrimestre. Tan todo, que yo lo que voy a hacer es utilizar algo que justificaremos teóricamente más adelante en este mismo tema. Pero que como más o menos lo habéis usado en bachillerato, creo que no es mucho problema usarlo ya. Pero ya digo, la justificación teórica de que lo que estamos haciendo funciona será uno de los últimos, o el último resultado de este tema. Vale, lo que voy a hacer para encontrar estos vectores V1, V2 es empezar poniendo V3 y V4 como las últimas filas de una matriz 4x4. Vale, ya digo. De momento no hemos hablado de determinantes, pero aquí los voy a utilizar. Vamos a ver que si tenéis una matriz C cuyo determinante no, a ver qué letra uso sí, C en este ejemplo no ha aparecido. Si tenéis una matriz C que cumpla que el determinante es distinto de cero, vamos a ver que esto es equivalente a que las filas de C son linealmente independientes. Por tanto, si consigo poner, si consigo dos filas aquí de forma que el determinante sea distinto de cero, me aseguraré de que los cuatro vectores, de que las cuatro filas que forman esta matriz son independientes y si tenemos cuatro vectores independientes en R4 son una base. Y otro resultado que voy a utilizar es que si tenéis una matriz triangular, es decir, con ceros por debajo o por encima de la diagonal, el determinante de esa matriz es simplemente el producto de las entradas que están en la diagonal. Por otra parte, como decía, sé que puedo encontrar los vectores V1 y V2 entre los vectores de la base canónica. Vale, pues, juntando todo esto, lo que quiero es dos vectores de la base canónica poner, ya digo, lo que quiero es poner en las dos primeras filas dos vectores de la base canónica de forma que la matriz C sea triangular. Y la forma de hacer eso es poner en la primera fila el primer vector de la base canónica, en la segunda el segundo vector de la base canónica y, desde luego, estos cuatro vectores son independientes. Vale, es decir, podemos tomar como V1, E1 y como V2, V2. Y ahí, bueno, en el fondo no era necesario hablar de determinantes, simplemente, como había dicho al principio, el lema de sustitución nos asegura que podemos encontrar V1 y V2 entre los vectores de la base canónica y es sencillo ver que si tomamos V1, E1 V2, E2 los cuatro vectores son independientes. Es cierto que pensar en este resultado pensar en determinantes nos ha sugerido pensar en los dos primeros vectores de la base canónica. Si no, ¿por qué los dos primeros y no el tercero y el cuarto, por ejemplo? ¿O por qué los dos primeros y no el primer y el tercero por decir algo? ¿Vale? Pero en cualquier caso con un número finito de pruebas se hubiera podido hacer utilizando solo el lema de sustitución.